Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. El apuesto actor Gokberk de Mirsi anunció que su amigo Barbacta se volverá a casar lo antes posible. Gokberk de Mirsi, uno de los nombres más atractivos del mundo del cine y la televisión turco, emocionó recientemente a sus fans al anunciar la feliz noticia de su amigo Barbacta. El famoso actor anunció que Barbacta se está preparando para volver a casarse pronto. Gokberk de Mirsi, que parece un príncipe saltando de las pantallas, vuelve a hacerse un nombre con su actuación en la serie de televisión Yemin, donde brilla. Sin embargo, esta vez ocupó su lugar en la agenda para compartir la felicidad de su colega Barbactas. Gokberk, quien compartió con el público un importante acontecimiento en la vida privada de su amigo cercano Barb, emocionó a todos. Gokberk de Mirsi anunció que Barbactas ahora se está preparando para comenzar una nueva vida después de completar su divorcio con Goulom. Esta declaración de Gokberk, quien confirmó que estaba decidido a dar un paso para casarse con Yamur Yüksel inmediatamente después de Barb, generó un gran entusiasmo entre los fanáticos. Esta buena noticia dada por Gokberk de Mirsi provocó una gran ola de especulaciones y celebraciones en el mundo del espectáculo turco. Las plataformas de redes sociales están repletas de debates en los que los fans expresan su alegría y curiosidad. Especialmente después de que la relación de Barbactas con Yamur Yüksel pasó a primer plano, el próximo matrimonio de la pareja se convirtió en un tema de gran interés. Con Gokberk de Mirsi compartiendo la felicidad de Barbactas, mientras el mundo del entretenimiento turco absorbía este desarrollo inesperado, el viaje de Barb y Yamur hacia el matrimonio se convirtió en el centro de atención. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente el anuncio oficial, esperan ansiosamente los detalles oficiales sobre la boda de la pareja. Esta noticia, que añade una nueva intriga a la vida privada de Barb, hace que sus fans se impacienten por celebrar este importante hito. Con Gokberk de Mirsi, la niña de los ojos del mundo del entretenimiento turco, compartiendo la felicidad de su amigo Barbactas, los fanáticos están ansiosos por celebrar este importante hito en su carrera. Si bien este acontecimiento inesperado añade una nueva intriga a la vida privada de Barbactas, hace que sus fans se impacienten por celebrar este importante hito. Si bien este importante punto de inflexión en la carrera del famoso actor fue recibido con gran entusiasmo y felicidad por sus fans, la felicidad de Barb y Yamur se convirtió en una fuente de esperanza para todos. Mientras el mundo de las revistas turcas está alborotado con la oficialización de la relación de Barbactas con Yamur Yuksel y el inicio de los preparativos de la boda, los fanáticos esperan ansiosamente el anuncio oficial. Este desarrollo inesperado se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento, y todos esperan con ansias que Barbactas y Yamur Yuksel continúen una relación feliz y tengan los mejores días en su viaje hacia su matrimonio. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.